Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Pazo. Para los que no me conozcáis, yo quiero hablaros del origen del nazisismo. Me han llegado muchas preguntas de por qué mi madre es como es, por qué mi madre es nazisista. Hay otro vídeo que luego dejaré aquí el enlace donde yo explicaba el carácter editario del nazisismo. Al final es un comportamiento que se va heredando de padres a hijos. Pero sí es cierto que hay un momento en que se produce la concepción del nazisismo en sí, que es en lo que voy a hablar en este vídeo. Porque en realidad cuando se produce un momento de trauma hay un momento en que la persona o el niño o el adolescente decide irse al nazisismo o decide irse a la empatía. Hay dos maneras en las que la persona puede reaccionar. Esto es lo que voy a contar en este vídeo. Entonces, a ver, antes de liarme, hay una cosa que quiero que tengáis clara y sobre todo que pienses. ¿Qué intención tengo yo al ver este vídeo? ¿Por qué digo esto? Como ser humano, que es tu madre, es normal que sea digna de comprensión y compasión. Y no me malinterpretes esto que digo, ¿vale? Porque esto no significa que tengas que aguantar sus berrinches, sus manipulaciones, sus abusos y el control que ella quiere tener sobre ti. Entonces, si esta es tu intención, fenomenal, ¿vale? Porque este vídeo te va a ayudar a entenderla mejor para poder gestionar mejor la situación con ella. ¿Vale? Si lo haces por confirmar tu diagnóstico y para poder decirle tienes un problema y vete a visitar a un profesional, ahí vas mal. ¿Vale? Porque aquí veremos que la herida narcisista justamente es como esta visión idealizada que ha hecho mamá en su cabeza de ella. Entonces, cualquier cosa que le haga parecer loca lo va a proyectar sobre ti, ¿no? Entonces, ahí le tocarás en su herida de pleno y entonces te dirá que estás loca o loco y si cree que tiene posibilidades que la gente de tu entorno te crea, iniciará una campaña de desprestigio brutal contra ti para que su palabra prevalezca sobre la tuya. ¿Vale? Y en última instancia, si decide ir, ¿no? Dice, ah, pues venga, voy al psicólogo a ver qué pasa. Lo que va a hacer es acopilar información sobre el tema para poder manipular mejor y para hacerte parecer a ti como el abusador de la situación. ¿Sí? Bueno, pues nada, dicho esto, vamos al grano ya, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de la persona narcisista, no? Entonces, vamos a ver como seis pasitos, ¿no? Que, que podemos dar aquí, ¿no? Bueno, que podemos dar, no, que es como la evolución de desde que naces de bebé hasta que vas evolucionando, ¿no? Pues en esa evolución vamos a ver en qué punto se produce como este, este descontrol, ¿no? Del narcisista o más que descontrol, este irse al extremo, ¿no? Entonces, la primera etapa es, o sea, el bebé cuando nace es egocéntrico, es el narcisismo natural que se llama. Y esto, pues, mira, la naturaleza es muy sabia. Y si hace esto es porque necesitamos, o sea, imagínate un bebé que no dice nada, ¿qué va a pasar con él? ¿No? O sea, el bebé necesita gritar, llorar, para llamar la atención, ¿vale? Entonces, si no, pues los que están a su alrededor no saben que le necesitan. Entonces, tú piensa también cuando los niños no hacen ruido que dicen los padres, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, lo normal en un niño es que haga jaleo también para llamar la atención, ¿no? Si, si me caigo, lloro, si tengo hambre, lloro, sobre todo un bebé, ¿no? Pues llora, patalea, berrea para que alguien le atienda, ¿no? Porque nacemos totalmente dependientes. Entonces, este egocentrismo de esta etapa inicial no es malo, es pura supervivencia, ¿vale? O sea, al final todo lo que tenemos las personas tiene un porqué. Simplemente, a veces, hay situaciones de trauma que nos hacen que esas cosas se conviertan en algo dañino, ¿vale? Entonces, este es el punto uno. Todos nacemos egocéntricos y con un narcisismo natural de supervivencia, ¿de acuerdo? El segundo punto es cómo se relaciona este niño o este bebé con el mundo, ¿vale? Y es, pues tú piensas, tú naces y nadie te explica. Mira, esto es una persona, o sea, él nace o ella nace y lo único que tiene es una percepción de sí misma, ¿no? De, pues tengo frío, tengo hambre, tengo miedo. A lo mejor ni siquiera le sabe poner el nombre, ¿no? Pero sí que siente, las emociones las siente, ¿no? Porque es algo instintivo que tenemos como seres humanos, como seres vivos, ¿vale? Entonces, ¿cómo es esa relación con el mundo? Pues es una relación como de cosificación, ¿no? Es como el somos uno, ¿no? Pues el bebé nace y es como él no ve separación, ¿no? Todavía no tiene ese concepto, ¿no? Él como que siente cosas, ¿no? Sabe como que el hambre, aunque no le llame hambre, sabe que está ahí, ¿no? Y sabe que quiere comer, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cómo se relaciona con el mundo es como sujeto, o sea, yo, el bebé, y el resto de cosas, ¿no? Es la cosificación, es como que todo es mío, ¿no? Es esa idea que tiene en su cabeza, ¿vale? Bueno, que tiene y hemos tenido todo lo que estamos aquí, ¿vale? Entonces, cuando este bebé ve a su madre, todo el mundo dice, ¡ay, mira! Que enseguida reconoce a su madre. Pues no nos confundamos. La verdad es que el bebé, cuando ve a su madre, ve comida. Y en concreto, ve teta. O sea, mamá es teta, comida, ¿no? Entonces, para el bebé, su madre no es, ¡ay, mi madre, qué guay! No, es teta, comida, venga, dale. ¿Vale? Que no es malo, ¿no? Porque ya os digo, estamos, cuando nacemos, estamos en modo supervivencia para llegar a adultos, ¿vale? Entonces, toda la relación esta es yo con mis cosas, ¿vale? Esa es la cosificación, a lo que me refiero con esta fase 2 de cosificación, ¿vale? Entonces, el tercer punto es que este niño, en su egocentrismo, se vuelve demandante, ¿no? ¿Por qué? Y es lo que os decía un poco antes, ¿no? A través del llanto, a través de los gritos, ¿qué consigue este niño o esta niña? Pues consigue protección, consigue seguridad, consigue alimento, puede conseguir caricias, puede conseguir cuidados, puede conseguir amor, seguridad, todo en un caso de una familia positiva, ¿no? Entonces, consigue todo esto de las personas de su entorno. ¿Y por qué lo necesita? Pues porque somos super, nacemos totalmente dependientes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando esa figura de apego, su cosa de la que ella o él vive, pues resulta que su madre fallece o que la madre pues está ausente por trabajo o porque está deprimida y entonces se aleja o bien le muestra indiferencia, ¿vale? Pues por miles de razones que les puede pasar, ¿no? Un poco también si está deprimida pues puede mostrar indiferencia. A ver, voy a mostrar aquí una cosa, mira. ¿Vale? Entonces, ojo a cómo lo ve el niño, ¿no? Porque el niño no dice, ¡ay, mi madre está deprimida, pobrecita! No, no, no. El niño lo que ve es, decíamos, que el niño con su madre es teta-alimento. Pues es como, ¡ostras! Que me han quitado la teta, me han quitado el alimento, ¿no? Entonces, es como, dicho bonito es como me han quitado mi juguete, ¿no? Y es como, ¿cómo puede ser esto, no? Pero claro, fijaos en la concepción que tiene este niño en ese momento, ¿no? No tiene todavía parámetros para moverse en este mundo, ¿no? Entonces, para él es como, ¡ah! Si yo soy Dios, yo soy el único que está aquí manejando las cosas, ¿no? Por su concepción, ¿no? De yo siento, me siento a mí mismo, pero no siento a los demás, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es eso de que me han quitado mi objeto, no? Está ahí como, ¡ah! Esto no puede ser. Entonces, ¿qué hace? Pues va a buscar con más fuerza el objeto, ¿no? Porque no concibe que nadie se lo quite, porque esto es así un poco rollo contarlo, ¿no? Pero es que no hay nadie más que yo, entonces, ¿quién me lo ha quitado? ¿Cómo es esto, no? Entonces, aquí, por un lado está esta cosa dentro del bebé, ¿no? De cómo puede ser esto, que me lo hayan quitado, ¿no? Y entonces se ponga a buscar, a buscar, a buscar, porque no entiende esto, ¿no? Y aquí hay como, ya empezamos con la herida del abandono, ¿no? Porque esa madre ausente en la fase de lactancia, que tenía que cuidarlo, que tenía que estar ahí, o bien una madre que en cierto momento, pues le sucede algo y empieza a estar ausente, ¿no? Que sea un abandono más emocional, también provoca, o sea, aquí hay dos heridas que se pueden provocar, ¿no? Una es la del abandono físico-emocional y la otra es, pues bien la del rechazo, ¿no? Con una madre super crítica y exigente, o bien incluso la sobreprotección, ¿vale? Estas tres cosas son las heridas que pueden, ay, madre mía, es la alarma, que pueden provocar el desarrollo del narcisismo más adelante, ¿vale? Entonces, hay como una herida de abandono y de rechazo en cierto momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo repara el bebé esta pérdida, este abandono o este rechazo de mamá? ¿Cómo lo repara un bebé con su cabecilla? Pues va a ir buscando siempre ese objeto, ¿no? Si mamá le faltó, pues estará buscando a mamá su cosa, su teta en todos los demás, ¿no? Esto es algo como que se queda ahí y luego cuando eres adulto es como una búsqueda inconsciente de esto que está pasando, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien, espero que sí, ¿vale? Entonces, este tercer punto es como la herida que se produce en la niña o en el niño, ¿vale? Entonces, como decía, ¿cuál es el fallo que tiene en la infancia? Pues esta relación sujeto-yo-objeto, ¿no? Es yo con mis cosas y cogen y me desaparece una cosa. ¿Cómo puede ser esto si yo soy Dios, si yo soy la que controla todo esto? Entonces, aquí el conflicto que se le genera ahí en la cabeza. Entonces, también debemos darnos cuenta que esta exigencia que tiene el niño, ¿no? Esta exigencia infantil, mamá narcisista también la tiene. Porque mamá narcisista, ¿cómo se dirige a ti? Mamá narcisista te dice, tú no me cuidas, tú no me haces feliz, tú no me respetas, ¿no? O a su marido, ¿no? Le dice, tú no me das seguridad, tú no me quieres, tú no me haces sentir feliz, ¿no? Entonces, fijaos cómo exige de fuera, ¿no? Y a ver, que no me despiste más. Eso, y en esta forma de hablar de mamá lo que se está viendo ya es esa personalidad narcisista actuando como el niño, como la niña que no fue cuidado, ¿no? O que fue sobreprotegido y está exigiendo a los demás lo que no le dieron de niña o lo que sí le dieron para que se lo sigan dando, ¿vale? Y entonces, aquí viene, luego viene el mecanismo de defensa, ¿vale? ¿Qué es esto del mecanismo de defensa? Como adultos, o sea, nuestra cabeza está preparada para protegernos, ¿no? Ante los peligros. Entonces, claro, ¿cómo se defiende el bebé o el niño del abandono? ¿No? Pues negándolo. No puede ser, no puede ser. Y, no, o sea, es como cuando te echan del trabajo y no te lo esperas y entras en shock, en la negación de no, 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 no puede ser que me estén echando a mí como base de eso. Estás ahí como no, 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 no puede ser, no puede ser, ¿vale? Entonces, esto es, al final, en esa pérdida de mamá o de papá, lo que hay es un duelo, ¿no? Y en la fase inicial del duelo, lo que hay siempre es como una negación de la realidad, ¿no? No nos quedemos enfrentados a lo que está pasando, ¿no? Pues esto es un poco su manera de gestionar ese duelo, ¿no? Como negando, no puede ser, ¿no? Y eso es. Entonces, dirían, no, no, mis padres no me van a abandonar, ¿no? Y poco a poco, esto en la adolescencia, ¿no? De niño no entiendes nada, de bebé. Y luego, en la adolescencia, esta negación se convierte un poco en una fantasía, una película que te montas tú de normalizar, ¿no? Yo tuve una infancia normal y mi familia, pues, tenía problemas como todo el mundo, pero éramos normales, ¿eh? No había nada, no había abusos, no había nada. O sea, lo niega y, en cierto modo, bueno, puede ser también incluso tema de la amnesia perversa, ¿no? Que es otro mecanismo de protección para recordar solo lo bueno, ¿no? Esos momentos buenos con la familia y no los momentos abusivos, ¿vale? Porque eso es simplemente algo que tú de bebé o de niño no tienes las herramientas para gestionar. Entonces, nuestra cabecinha nos protege. Entonces, ¿es malo? No, porque es lo que nos permitió sobrevivir. Ahora es malo, sí. Ahora necesitamos darnos cuenta de todo esto para poder irlo cambiando, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un poco de recapitulación, pero con tanto rollo que os he metido, ya no sé si estamos perdidos o no, ¿no? Entonces, nacemos narcisistas, ¿no? Esto es necesario porque si no, no podríamos sobrevivir. En ese narcisismo llamamos la atención de los que están a nuestro alrededor para conseguir el cuidado, la protección y la nutrición que necesitamos para seguir viviendo. Y luego hay un momento donde se produce el trauma, que es que me falta esa nutrición, me falta esa protección de mis cuidadores. Entonces, yo ahí siento como esa herida, ¿no? De abandono o de rechazo, ¿vale? Entonces, ¿cómo reacciono yo a esa herida? Puedo reaccionar negándolo y montándome una película, ¿no? Estoy ya un poco en la adolescencia, de aquí no ha pasado nada, mi mundo es perfecto y tal. O que ese sería el perfil narcisista. O bien, pues puedo suplirlo persiguiendo a los demás para que me den lo que mamá no me dio. Que ese sería la persona empática, ¿no? Entonces, digamos que aquí la herida que tienen los dos, los dos tienen esa herida de abandono y de rechazo, ¿no? Que si su madre además, como decía, es una madre narcisista, pues esto tienen las dos, ¿no? Porque mamá a veces nos abandona, a veces nos rechaza y luego a veces nos da así un poquito de refuerzo positivo, ¿no? Que es como el refuerzo intrasmitente que nos crea esa adicción a ella. Entonces, vale, entonces desde la herida, desde esa herida común que tenemos, pues una persona evoluciona hacia empático y otra persona evoluciona hacia narcisista. ¿Vale? Muy bien. Y otros ni siquiera tienen trauma, otros directamente tiran para adelante, ¿no? Eso va un poco en la genética, en la predisposición de la persona, ¿no? En los caracteres que traemos ya un poquito de nacimiento, ¿no? Porque sí que se ha estudiado gemelos o niños que han vivido en la misma familia desestructurada y pues uno se convierte en director general de una empresa y el otro está drogándose y en la calle, ¿no? O sea, pues eso, pues hay personas que son más fuertes o traen una fortaleza diferente y se hablan de una forma diferente y otras personas pues son más sensibles o se sienten menos, son más frágiles y no gestionan el trauma de la misma manera, ¿vale? No hay que juzgar, pues es como yo soy rubia y yo soy moderno, pues como, pues oye, esto es así, viene de fábrica, no lo podemos cambiar, ¿no? Es como, quiero un coche verde y me compré un coche rojo, pues es que ya no lo puedes cambiar. Bueno, salvo que lo vendas y te compres otro, pero en nuestro caso no podemos, esto viene de fábrica, ya no lo podemos cambiar, ¿vale? Entonces, ahí, muy bien, pues esto es un poco la herida, ¿no? La fantasía y ya lo último que quería contar es el tema este del desprecio que sienten los narcisistas por los demás, ¿no? Porque al final lo que están haciendo es proyectando ese desprecio que sienten por quienes le hicieron daño, ¿no? Y es como un afán vengativo donde esa ira y ese desprecio y toda esa rabia y frustración que sintió de bebé al sentirse abandonado o abandonada, es como lo va pagando con todo el mundo el resto de su vida. Es como el, no sé, el rayo vengador que me voy vengando el resto de mi vida en el resto de personas que me encuentro por ahí, que así, claro, de ahí ese, lo insoportables que son, ¿no? Y el ocaso al que llegan al final de sus vidas en muchas ocasiones, ¿no? Que esto yo lo contaré en otro vídeo, pero sí que ese desprecio es porque te desprecio pero te necesito, ¿no? Porque al final el narcisista necesita que ese momento de fantasía, ¿no? O sea, cuando el narcisista, el narcisista lo que hace es crear una fantasía en su cabeza de él, de su entorno y de su vida, ¿no? Entonces, en esa fantasía él o ella es perfecto, o sea, es una visión grandiosa de sí mismo, ¿no? Que eso es lo degenerado. Entonces, tiene, o sea, y esto no es que sea un sueño involuntario, ¿no? Como me quedé dormida y soñé que era perfecta. No, esto es un sueño, o sea, una decisión voluntaria. Las fantasías es algo que tú creas en tu cabeza de forma voluntaria. ¿Y por qué lo hace? Para evadirse de esa realidad traumática que vivió, ¿no? En realidad, esa persona tiene ahí una herida de trauma, ¿no? Eso es por lo que deberíamos sentir compasión, ¿no? Igual que al final los hijos de madres narcisistas también hemos vivido esa herida de trauma, ¿no? Entonces, en un afán de resolver ese malestar, lo que hace es como que borra su vida. O sea, es como aquí dentro borro todo o pongo un muro, ¿no? Y dentro de ese muro lo pinto, ¿no? Me pinto un mundo ideal donde mi madre me quería muchísimo, yo soy perfecta y así. Y lo mío malo no es mío malo, es tuyo, ¿no? Va usando a las personas como espejitos para reflejar todo su malestar, o sea, esas partes suyas que no quiere aceptar. Vale, entonces, claro, esto es muy complicado vivir con una persona así por todas estas cosas, ¿vale? Pues esto es, nacemos narcisistas todos, luego se produce una herida de trauma, en esa herida de trauma unos deciden ser empáticos y perseguir a las personas, ¿no? Que no es la dependencia emocional y otros deciden que borrar toda esa vida que tenían, inventarse una vida perfecta y decidir vivir desde esa vida perfecta. Y hay algo ahí, o sea, esta vida narcisista, ¿no? Que se le llama así, ahí hay como, no es que estén locos, ¿vale? O sea, tienen todos sus sentidos y entonces viven en el mundo como de puntillas, ¿no? Por un lado, saben que esto no es del todo normal, por eso lo ocultan, y entonces luego llevan como esa doble vida, como el Jekyll y Hyde, ¿no? Con las dos caras, entonces son como muy metamórficos con cada persona que tienen a su alrededor para agradarle y sacar lo mejor de ella, ¿no? Esto lo van aprendiendo y luego en casas donde muestran o a sus víctimas es donde les muestran esa otra cara, ¿no? La cara del desprecio, del daño, de vas a pagar por todo lo que me ha hecho el resto del mundo, ¿no? Entonces tiene ahí como esas dos caras, el rey o reina vengadora y el camaleón que se pone verde, rojo, azul o el color que tenga al lado, ¿no? Según la persona para conseguir lo que yo quiero. Que normalmente una persona narcisista va a querer atención, poder, reconocimiento. Sí, pues bueno, espero que esto sirva y nada, pues si tenéis comentarios, como siempre, estoy encantada de leeros. Si tenéis dudas, pues también me lo dejáis por aquí. Y si veis que esto le puede ayudar a alguien que conozcáis, pues compartírselo. A un narcisista no. Si queréis compartir, compartírselo, pero pues me va a poner aquí chorradas, me va a hackear y a vosotros os va, o sea, lo que va a hacer es afinar el abuso contra vosotras o vosotros. O sea, que ojito, ¿vale? Pues un besillo y que paséis feliz semana. Chao, chao.